La Fundación Mariana de Jesús te invita a participar en sus proyectos sociales como voluntario. Y estamos seguros de que si aceptas el reto, tu vida cambiará para siempre. Porque el ser voluntario te cambia los sentidos. La Fundación Mariana de Jesús El voluntariado es una experiencia que te enseña a tocar con el corazón. El voluntariado te ayuda a tocar sin miedo. Y te toquen el alma. Ay, me tocó. El voluntariado te enseña a observar y respetar. A ver las diferencias no con dolor, sino con alegría. El voluntariado te empuja a ver soluciones y esperanzas. El voluntariado te agudiza el olfato para percibir donde se te necesita más. Sentir el olor de la felicidad. El voluntariado te enseña a oler con generosidad. Busca la forma de que ellos entren con agrado la comida. El voluntariado te enseña a saborear la solidaridad. A degustar el trabajo en equipo. El voluntariado te ayuda a sentir el sabor del deber cumplido. El voluntariado te enseña a escuchar la voz de la experiencia. Sí puedo sentir con el corazón, sin ver a la gente, solo escuchar cómo se sienten y cómo... El voluntariado es sentir las notas musicales de la alegría. Oír a Dios en cada persona. El voluntariado te cambia los sentidos. Y te agranda los sentidos. Es llegar realmente a conocerte a ti mismo. Ser voluntario es ser valiente. Te esperamos.